¿Qué le ocurre aquí en primavera? Que en primavera dicen que la sangre altera, pero yo me noto un tiempo que estoy como... Decaído, ¿verdad? Decaído, como que no tengo... A ver, no confundamos que ya hablamos el otro día con el tema, para que aquel tonto no pongan lo de la cancioncita. No, 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 eso no, 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 no es eso, no es eso. Eso, el pájaro canta sin problemas. Pero el problema que tengo es que al pájaro no le apetece cantar. Entonces, ¿cómo sabes si canta o no? Tiene una explicación muy sencilla. Si un día, por lo que sea, le da por cantar, pues se ve que el chico canta bien. ¿Entiendes? Pero que le debería dar por cantar más veces. Más a menudo. Más a menudo. Y está muy callado.